Antes de la llegada del temporal, esta aldea en las afueras de la ciudad de Xi'an era el hogar de unas 200 personas. Las fuertes lluvias del viernes y los corrimientos de tierra destrozaron viviendas y dañaron caminos, puentes e infraestructuras eléctricas. Las autoridades locales han ayudado a evacuar a los supervivientes mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos. El gobierno local ha transferido a los residentes de la aldea de Huizipín a varios hoteles cercanos. La lluvia fue fuerte y estábamos aterrorizados. El líder de la aldea me advirtió a mí y a mi familia, así que nos fuimos al hotel en mi coche, ya que los vehículos de rescate estaban muy ocupados. Dos viviendas estaban cubiertas de fango. Queríamos ayudar, pero la lluvia era demasiado fuerte y luego llegaron los trabajadores de rescate. En este hotel tenemos comidas gratis y viviremos aquí durante varios días. La lluvia era muy fuerte. Se llevó por Terán de dos casas en pocos minutos. Mi casa no estaba muy dañada, pero había agua por todas partes. El gobierno nos ha transferido a todos aquí con vehículos a las 12 de la mañana del sábado. Otros hemos conducido hasta aquí. Nos dan comidas y aguas aquí. Todo es gratis, está bien. El Ministerio de Gestión de Emergencias de China ha desplegado equipos para ayudar a los 200 bomberos locales en los trabajos de rescate que se están llevando a cabo en la aldea Huizipin. También se han unido a la misión personal militar del Ejército Popular de Liberación y la Fuerza de Policía Armada Popular de China. CGTN en español.